Daños materiales cuantiosos dejó como resultado el choque entre un autobús de pasajeros y una camioneta de reciente modelo, registrada la tarde de este sábado en Gómez Palacio. Personal de Tránsito y Vialidad informó que el accidente se registró alrededor de las 2 de la tarde en el Boulevard Rebollo Costa y Calle Primera de Abastos, a la altura del fraccionamiento Santa Rosa. Las unidades involucradas fueron una camioneta de reciente modelo, color plata, y un autobús de pasajeros de la línea Torreón Gómez, color verde con blanco. De acuerdo con el croquis elaborado por el personal de Peritos, la camioneta circulaba sobre el Boulevard Rebollo Costa con orientación de norte a sur, sobre los carriles laterales. Al llegar al cruce de la calle Primera de Abastos fue chocado con la parte frontal del autobús, que en esos momentos se desplazaba de oriente a poniente, con dirección al Mercado Abastos. Debido al fuerte impacto, ambas unidades se proyectaron hacia el camion central del Boulevard, dejando trozos de plástico y combustible regado sobre las vías, por lo que tuvo que acudir personal del Cuerpo de Bomberos a retirar los escombros, así como a esparcir tierra y musgo sobre el combustible. La circulación sobre el Boulevard Rebollo Costa, en su orientación de norte a sur, tuvo que ser parcialmente cerrada en tanto una grúa retiraba las unidades involucradas. Ambos conductores alegaron contar con luz verde en el semáforo, al momento que se registró el aparato supercance.